¡Hola cuineros! ¡Hola cuineras! ¡Espero que se encuentren muy bien! ¡Maluma! ¡Maluma! ¡Bésame el cu... Así es, no sé, pero tenía unas ganas locas de comenzar este año 2022 y este primer video del canal... Bueno, del canal no, de este año, nada menos que dándole un saludito a nuestro amigo Maluma. Pero bueno, ahora sí pasemos a las cosas serias, porque deben saber cuineros y cuineras que a Brian May, Mr. Rulitos, Mr. Peluca, ¡le picó el bicho! Y lógicamente nuestro amigo Brian lo hizo saber a través de las redes sociales todo lo que estaba pasando. Y en este video sobre todo voy a darles a conocer lo que puso, lo que escribió Mr. Peluca mientras sufría en casa. Esto escribía Brian el 18 de diciembre del 2021 y a pocos días de la Navidad. ¡Sí! El día impactante finalmente llegó para mí. La temida doble línea roja. Y sí, definitivamente no me compadezcan. Por favor, han sido unos días realmente horribles, pero estoy bien. Y voy a contar la historia. Por favor, tengan mucho cuidado, buena gente. Esta cosa es increíblemente transmisible. Realmente no querrás que arruine tu Navidad. Con amor, Bray, escribía Mr. Peluca. Obviamente todo lo que escribía Brian estaba en inglés. Es lógico, él es inglés. Y básicamente usé el Google Translator para traducir todo lo que nos escribía Peluca. Siempre lo he dicho, este canal es cutre, así que no podía dejar de hacer esto. Si encuentran algún defecto en la traducción, pues ya saben a qué se debe. ¡En esta vida nada es perfecto! Después de esta primera publicación de Mr. Rulitos, que a todos nosotros nos dejó en shock, el 19 de diciembre, continuó escribiendo lo siguiente. Día 7, y me parece que la línea roja positiva del bicho es menos fuerte hoy. Así que siento que mi sistema inmunológico, con la enorme ayuda de tres pinchazos de Fischer, ahora está ganando la batalla contra el invasor. Así que no tengan miedo. ¡Hay vida después del bicho! Pero tengan cuidado. Ustedes ni sus familiares quieren esto. Gracias por todos sus excelentes mensajes a pesar de mis súplicas de no compadecerme. Estoy muy agradecido y sí, prometo contarles la historia. Todo mi amor y gratitud a mi increíble esposa Anita, que fue una guerrera mientras yo dormía, principalmente durante esto, preparando, cuidando y manteniéndolo todo. De nuevo, ¿quién podría tener tanta suerte como yo? Les deseo a todos una Navidad sana y pacífica. ¡Bray! Pero la pesadilla de Brian no terminó ese día, sino que continuó. Por ejemplo, el día 20 de diciembre del 2021, Briancito escribió esto otro. Un millón de gracias. Me alegro que esto les haya sido útil. Día 8 para mí. El octavo día después de que mi cuerpo fue invadido por suficientes organismos del bicho para derribarme. En primer lugar, creo que ayer fui un poco demasiado optimista, imaginando que la línea roja T se veía más débil. Es un kit de prueba diferente hoy, pero las líneas se ven prácticamente de la misma intensidad. Así que asumo que la batalla dentro de mi cuerpo todavía está en proceso. También se siente así. Esa tos seca y sibilante ha regresado hoy y hay una especie de fuente de irritación en un lado de mis senos paranasales. ¿Pero qué estás diciendo, Brian? Senos paranasales. Y no, Brian no es ningún pervertido. En todo caso, ustedes son unos mañosos. Porque buscando por internet, efectivamente, encontré el término senos paranasales. ¿Y qué cosa es? Pues son unos espacios llenos de aire situados entre los huesos de la cabeza y se comunican con la cavidad nasal a través de unos orificios. Estos mismos senos paranasales son los que producen el moco, para mantener la nariz húmeda y libre de polvo y microbios. Así que sin querer queriendo y gracias a este canal, ya saben lo que es senos paranasales. ¡Mañosones! Y en la publicación de Brian se sigue leyendo lo siguiente. También sigo quedándome dormido. No de una manera pacífica, sino del tipo, No puedo mantener los ojos abiertos ni un segundo más. Así que es una buena cosa que esto me haya pasado en un momento en el que no estoy tan ocupado como de costumbre. Disculpen, esta cosa ya no es divertida, pero creo que al menos puedo reportarlo como información que podría ayudar a alguien a sentirse menos aprensivo. Básicamente estoy bien, me siento un poco mal y frustrado por no poder estar fuera de casa en esta época del año. Pero creo que todos nos sentimos un poco así, ¿verdad? Y está muy claro que la nueva variante de Omicron está completamente fuera de control en el Reino Unido. Y probablemente en todo el mundo. ¡En todo el planeta! Hablando de eso, ¿alguien por ahí sabe qué variante atraparon? Yo no. Me han dicho que esta información no está disponible en las pruebas del NHS. Si ese es el caso, ¿de dónde vienen todas estas estadísticas todos los días? Me interesaría saber de alguien que sepa la respuesta a esto. Saludos a todos y buena suerte por ahí. Y lo vuelvo a decir, es evidente que ahora, aunque la prueba de flujo lateral es una guía útil, si obtienen un resultado negativo mañana por la mañana, no puede garantizar al 100% que no estará infectado todo el día. Entonces, por el bien de todos los que les rodean, mantengan la precaución. Máscaras, distancia social, sentido común. Y solo asiste a una reunión en un espacio cerrado si estás realmente seguro de que el riesgo vale la pena. Como solía decir mi querida mamá, medio en broma, ¡Haz lo que digo, no lo que hago! ¡Bray! Pero la aventura de Brian todavía continúa, y más tarde ese mismo día escribió lo siguiente. Bueno, esa línea en forma de T se ve bastante tenue, y tomó los 30 minutos prescritos para el resultado. Pero las instrucciones dicen que sigue siendo un resultado positivo. No es que vaya a salir a ningún lado en este punto de todos modos, pero es un recordatorio de que la bestia todavía está en mi cuerpo. Todavía puedo sentirlo. También tengo congestión, resfriados, cabeza ligeramente mareada, y no es demasiado tarde para que la cosa me devuelva la patada. Pero por lo demás estoy bien hoy. Me pregunto cuánto tiempo me llevará obtener un resultado negativo. Y de aquí pasamos al día 22 de diciembre, en donde nuestro amigo Briancito escribió lo siguiente. Día 10 de la supuesta infección por Omicron para Brian. Digo supuesto porque cualquiera que esté compartiendo este viaje conmigo se habrá dado cuenta de que, al menos en el Reino Unido, nadie te dice qué variante tienes. Mi deducción de que fue Omicron se basa en 1. La velocidad y la penetración de la propagación de la infección. Más de la mitad de un grupo de 40 personas se infectaron en 3 días. Y 2. Los síntomas. Estuve muy congestionado, con fiebre y tosiendo durante unos 2 días. Pero nunca perdí el sentido del gusto ni del olfato. Y lo que es mucho más importante, nunca tuve dificultad para respirar en los pulmones. Entonces, esta nueva variante es una bestia muy diferente de la que puso nuestras vidas en suspenso por primera vez hace casi 2 años. Sé que hay muchos pacientes con el bicho muy enfermos en nuestros hospitales que no están pinchados, pero también escuché que ahora más están recibiendo la tercera dosis. Saquen sus propias conclusiones a partir de eso. Está claro que esta nueva variante está completamente fuera de control, pero soy optimista para el futuro. Ya les diré por qué, Brian. Y aquí se nos viene una pequeña explicación del por qué Brian May cree que de todas formas se debe ser optimista hacia el bicho. Aquí sus palabras. ¿Por qué soy cautelosamente optimista sobre el bicho? Se pregunta Briancito. Toda la evidencia actual apunta a la opinión de que, al evolucionar hacia la variante Omicron, el bicho se ha vuelto, uno, mucho más eficiente para propagarse, y dos, menos eficiente para matar a sus víctimas. En términos evolutivos, tal como lo entiendo, dice Brian, ambos cambios son beneficiosos para el éxito continuo del organismo en todo el planeta. Las primeras cepas del bicho fueron sin duda mortales. Todos perdimos queridos amigos y familiares. Rápidamente pierdo la paciencia con las almas engañadas y que le llaman una pandemia falsa. Sean realistas, pregunten a las enfermeras si era falso. Sin embargo, a través de una serie de mutaciones, esta nueva versión se ha vuelto tan exitosa, que ahora es, o muy pronto será, la variante dominante en el mundo. Creo que eso es algo bueno para el bicho. Y también es algo bueno para nosotros. ¿Por qué? ¡Dímelo! ¡Dímelo Brian! ¡No me dejes así! Lo que generalmente no se entiende, es que un bicho no tiene que matar a sus anfiteones para tener éxito. En realidad, todo lo contrario. Si mata a sus víctimas con demasiada eficiencia, no tendrá tiempo de propagarse. Esto se cita a menudo como la razón por la que el bicho mortal del ébola nunca se convirtió en una pandemia. Estaba contenido. Pero la contención solo fue posible porque mató a la mayoría de sus víctimas antes de que tuvieran la oportunidad de infectar a alguien más. Es posible que este bicho ni siquiera sea natural. Puede ser creado por el hombre, pero una vez que está disponible, está sujeto a las leyes de la selección natural como cualquier otro organismo en la Tierra. ¡En el planeta! Entonces, esta dirección de evolución del bicho es justo lo que necesita para florecer como especie. Pero también es justo lo que nosotros necesitamos, porque eso significa que la humanidad puede vivir con ello. Esperemos que continúe en esta dirección y se convierta en otro bicho que cause el resfriado. Se ha sugerido, curiosamente, que la gripe rusa pandémica de la década de 1890 fue causada por un bicho muy similar al bicho 19 y evolucionó hasta convertirse en uno de los bichos del resfriado común que todavía está activo en la actualidad. Entonces, solo tal vez para la próxima Navidad todos encontraremos esa vieja normalidad por la que hemos estado suspirando. Oremos para que la raza humana haya aprendido algunas lecciones para entonces, ¡Bride! Y bueno, cuineros y cuineras, estas fueron las principales publicaciones que Brian May compartió en redes sociales contándonos de que le picó el bicho 19. En uno de sus últimos mensajes acerca de esto, Brian escribió que ha resultado negativo a los tests, que de todas formas se siente algo cansado, pero cree que se debe a los ejercicios cardiovasculares que hacen la bicicleta estática. Nos anima a no bajar la guardia y a minimizar nuestros contactos. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Gracias por ver el video, no olviden suscribirse, darle like, comentar, ver la publicidad que se presente y por supuesto, a seguir rockeando con Queen. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.